Oye, estos amigos andan en la sierra, se perdieron, entonces tenían mucha hambre. Ya no hayan que hacer tres días perdidos, ya en la noche, dejaron una luz perdida así en la noche. Se dejaron ir a la luz, ya llegaron, ya era una viejita, ya viejita, perjudicita, ya mayor, muy mayor. Señora, no tiene comida, pero ¿qué andan haciendo por aquí, Clavita? Nos perdimos, ya tengo tres días perdidos, ahí campeando y nosotros hoy no nos estamos parando de arrendar. Tenemos hambre, pero yo le doy comida y yo que me voy a ganar, ¿qué les ayudo? Yo quiero algo, señora, pues yo no quiero dinero, mi comida, yo tengo, pero algo que me dejo, yo aquí no agarro nada ya. Mira, pero ¿qué tiene comida? Tengo menús, tacos, comida la que sea y tengo. Ahí ustedes, si le entran, nomás me tienen que dar algo también a ustedes, como les va la comida a regalar. Ojo, está bien. Compares, le digo uno a otro que yo no me animo. Y la miro muy perjudica, oye, ¿qué? 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 Y luego nosotros, esta señora, está rumbada ya. Yo no le entró. Y yo sí, compares, le entró. Vente, le agarró la mano, lo metió para adentro a mí. Y el otro, compares, lo va a jugar a para atrás de la casa. Y... Ase ya no metió un cuartito por ahí. Y empezaba a dar. Y el que con la mano empujaba tanto arriba que había como un residuo de plátano, lo va a manzano. Y le arrancó un plátano y le empujaba con el plátano. Y la viejita, pues, contenta. Ella pensó que si iba igual a la gente. Ah, entonces ya... Y se expandía el plátano, pues la tiraba por la ventana. Y agarraba uno nuevo. Y decía, la viejita contenta, toda manera. Le había caído algo. Y ya cuando salió... ¿Cómo le fue? Y yo me mandó agrotando. De nudo. Carne asada. Ya no andó. No, ya. Y usted mire muriendo. Y ya no andó muy a rayas. Ya martigüé. Por la ventana aquí. Estaban saliendo plátano con mantequilla. Me la estaba comiendo acá. Y ya no andó muy a rayas. Por ahí estaban saliendo por la ventanita. El plátano con mantequilla. Me la estaba comiendo acá. Y ya no andó muy a rayas.